Vamos a nuestra cuenta de Google. Seleccionamos este cuadro situado en la parte superior derecha del navegador y le damos a Cuenta. Ahora vamos a la pestaña de Seguridad situada en la parte izquierda. Nos aparecerá una nueva pestaña y le daremos clic a Verificación en dos pasos. Le damos a Empezar. Introducimos nuestra contraseña. Ahora nos aparece una pestaña en la que deberemos introducir nuestro teléfono móvil y elegir la opción con la que se cesan comunicarnos con nosotros para darnos el código. Introduciremos nuestro móvil y en nuestro caso seleccionaremos mensaje de texto. A continuación deberemos introducir el pin que nos ha llegado nuestro móvil y le daremos a Siguiente. Después le damos a Activar y ya tendríamos activada la verificación en dos pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!